Jóvenes profesionistas oaxaqueños integraron la Asociación Civil Nuestro Tequio con la finalidad de impulsar proyectos de desarrollo en comunidades marginadas del Estado. Nuestro Tequio surge como una idea de jóvenes que en tiempos recientes estuvimos recorriendo el Estado por diversas situaciones y fuimos conociendo la problemática y creemos que no nos podemos quedar estáticos ante lo que vimos y ante lo que conocimos y la manera ordenada y legal que encontramos para darle solución a estos problemas fue haciendo una asociación. Estamos en nutrición, educación, salud, trabajo y obra por nuestro Estado. Los profesionistas indicaron que tras diferentes recorridos por el Estado pudieron conocer los problemas que aquejan a la mayoría de las comunidades por lo que buscarán coachubar a solucionar problemas de nutrición, salud, educación, trabajo y obra de tal manera que buscarán acompañar el trabajo con gestión ante el gobierno federal, estatal e instituciones privadas. Es a través de proyectos que les iremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales y en conferencias como esta y otra es conociendo los proyectos que ya están en las comunidades pero que a lo mejor no han tenido acceso a recursos, que están en algún proceso que no logran aterrizar entonces pueden acercarse a nosotros con sus proyectos, con sus ideas y nosotros les ayudamos a aterrizar este tipo de proyectos. Creemos que no hay quien conozca mejor la comunidad que el que vive en la comunidad. Pensamos trabajar con los diferentes niveles de gobierno, tanto estatales como nacionales pero también buscar financiamiento privado, nacional e internacional. Sobre todo en llegar a las comunidades, hay unas que evidentemente ya conocemos el problema por el recorrido que hicimos pero hay unas que no conocemos el problema pero nos enfocaríamos en tratar de dar una solución. Finalmente lo que queremos hacer es un vínculo entre la sociedad y la solución. Fátima Estefan Gillesen señaló que buscan ser el puente entre las necesidades de la población y las políticas públicas y la iniciativa privada a nivel local, nacional e internacional. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.